Música Música Tu pelo con mil honores y con su brillo de estrellas Fue la cosa más bella el mundo de millones Le dio más fuerza a mi canto el saber que venías Y dijo la melodía que no sé que te gusta tanto Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Música Primera luz en la ventana cuando se abren tus ojos Y pienso que te viene un ojo de tenerlos mañana Pero sé que a mi destino siempre se impone un combate Nos tengo un ojo de tenerlos mañana Música 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 Música